La fiesta de la ascensión revela el por qué la iglesia existe, explicó el Papa Francisco en la alocución previa al rezo del Regina Cheli de este 28 de mayo en la plaza de San Pedro. La iglesia existe para anunciar el evangelio, solamente por eso. Y también es la alegría de la iglesia el anunciar el evangelio. La iglesia somos nosotros, los bautizados. Así lo dijo el Papa Francisco frente a los miles de fieles y peregrinos que le esperaban como cada semana. Después de la oración mariana, el Papa Francisco reiteró su cercanía a su santidad el Papa Atahuadro II y a toda la nación egipcia por el feroz acto de violencia del pasado viernes 26 de mayo que provocó la muerte de 29 fieles egipcios, entre los cuales había algunos niños que se dirigían al monasterio de San Samuel para rezar y que fueran asesinados tras haberse negado a renunciar a su fe cristiana. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy en Italia y en otros países se celebra la ascensión de Jesús al cielo, que tuvo lugar 40 días después de la Pascua. La página evangélica con la que concluye el Evangelio de Mateo presenta el momento de la despedida final del resucitado a sus discípulos. La escena está ambientada en Galilea, el lugar donde Jesús les había llamado a seguirlo y a formar el primer núcleo de su nueva comunidad. Aquí esos discípulos han pasado por el fuego de la pasión y de la resurrección. A la vista del Señor resucitado se postran ante Él, algunos sin embargo siguen todavía dudosos. A esta comunidad llena de miedo, Jesús deja la tarea inmensa de evangelizar el mundo y hace concreto este encargo con la orden de enseñar y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La ascensión de Jesús al cielo constituye por esto el fin de la misión que el Hijo ha recibido del Padre y el inicio de la continuación de esa misión por parte de la Iglesia. Desde este momento, del momento de la ascensión, de hecho, la presencia de Cristo en el mundo es mediada por sus discípulos, aquellos que creen en Él y lo proclaman. Esta misión durará hasta el fin de la historia y gozará todos los días de la ayuda del Señor resucitado, el cual asegura, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. y su presencia trae fortaleza en la persecución, consuelo en las tribulaciones, apoyo en las situaciones de dificultad que encuentra la misión y el anuncio del Evangelio. La ascensión nos recuerda esta ayuda de Jesús y de su Espíritu, que da confianza, da seguridad a nuestro testimonio en el mundo. Nos revela por qué existe la Iglesia. La Iglesia existe para anunciar el Evangelio, solo para esto. Y también, la alegría de la Iglesia es anunciar el Evangelio. La Iglesia, somos todos nosotros, bautizados. Hoy, estamos invitados a comprender mejor que Dios nos ha dado la gran dignidad y la responsabilidad de anunciarlo al mundo, de hacerlo accesible a la humanidad. Esta es nuestra dignidad. Este es el más grande honor de cada uno de nosotros. En esta fiesta de la ascensión, mientras volvemos la mirada hacia el cielo, donde Cristo ascendió y está sentado a la derecha del Padre, reforcemos nuestros pasos sobre la tierra para continuar con entusiasmo y valor nuestro camino, nuestra misión de dar testimonio y vivir el Evangelio en cualquier ambiente. Seamos, sin embargo, bien conscientes de que esto no depende, ante todo, de nuestras fuerzas, de la capacidad de organización o recursos humanos. No. Solo con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, nosotros podemos cumplir eficazmente nuestra misión de hacer conocer y experimentar siempre, cada vez más, a los demás, el amor y la ternura de Jesús. Pidamos a la Virgen María que nos ayude a contemplar los bienes celestiales que el Señor nos promete y a convertirnos en testigos siempre más creíbles de su resurrección, de la verdadera vida. Queridos hermanos y hermanas, deseo expresar nuevamente mi cercanía al querido hermano, el Papa Tawadros II y a toda la nación egipcia, que hace dos días sufrió otro acto de feroz violencia. Las víctimas, entre las cuales también había niños, son fieles, que se dirigían a un santuario para rezar y fueron asesinados después de que se negaron a renegar su fe cristiana. El Señor reciba en su paz a estos valientes testigos, estos mártires, y convierta los corazones de los terroristas. Rezamos también por las víctimas del horrible atentado del lunes pasado en Manchester, donde tantas jóvenes vidas fueron cruelmente destrozadas. Estoy cerca de los familiares y de todos los que lloran su pérdida. Se celebra hoy la jornada mundial de las comunicaciones sociales sobre el tema No temas porque yo estoy contigo. Los medios de comunicación social ofrecen la posibilidad de compartir y difundir al instante noticias de manera capilar. Estas noticias pueden ser bellas o feas, verdaderas o falsas. Recemos para que la comunicación en todas sus formas sea efectivamente constructiva al servicio de la vida, rechazando los prejuicios y difunda esperanza y confianza en nuestro tiempo. Gracias. 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 Gracias.